Los gigantes que hoy no cuentan con su estelar José Siri Primero en la antesala Isaac Rodríguez Mexicano Segundo en el Short Hansel Alberto Tercero en la inicial Henry Urrutia Aquí está la alineación de las águilas para este partido Eric Filia bateando primero Seguido de Ramón Torres Y Juan Lagares serán los primeros tres Comenzando este importante partido aquí en el estadio Sibaumar Marcos Diplán en el box El lanzamiento en dos bolas y dos strikes Curva, el batazo en el aire hacia el jardín central Territorio corto, Rice Center, Filagares viene hacia adelante La pelota picó Parecía que tenía suficiente tiempo en el aire para convertirse en out Pero ni Lagares ni Valenzuela pueden alcanzar el batazo Es un hit para Isaac Rodríguez En un momento difícil temprano Bola rápida, la línea hacia el jardín central Ataca Robles, se detiene ahora la pelota pica Es un hit Se van a llenar las bases Se quedó en tercera Isaac Rodríguez Sencillo al jardín central de Henry Urrutia Sí, la defensa de las ailes en busca de un rodado aquí Que pueda ser bueno para doble play En un ayuno El lanzamiento de Diplán Elevado hacia el jardín central Robles va hacia su izquierda Captura la pelota El tiro viene fuerte a la goma y la botón La pelota hasta el backstop Y esto lo que va a provocar es que Urrutia Avance a la intermedia Así que fly de sacrificio Remolcador Bola rápida Y Francisco saca un fly profundo Hacia el jardín central Robles va retrocediendo Ya está debajo de la pelota Y captura Viene en pisa y corre Alberto Anotando la segunda de los gigantes Fly de sacrificio al center field De Juan Francisco El lanzamiento en dos bolas y dos strikes Bola rápida, línea de hit Hacia el jardín izquierdo Vino ahora por la esquina interior Valdés Y Philly ha suelto un cañonazo Primer hit de la saga En una bola dos strikes Un lanzamiento para Rodríguez Batazo en foul por el lado derecho Lagares buscando la pelota Está cerca de la valla de protección Por donde está la lona Y captura para terminar la entrada Robado entre tercera y short Alberto la tiene en el hoyo No va a poder hacer mucho de ahí Infil hit para Orlando Calixto el tiro desviado Segundo hit de las águilas El presidente informa que viene a batear Jimmy Paredes El left fielder Un pelotero hasta la tambora A la derecha el ambidextro Paredes De piconazo el lanzamiento Se escapa Y Calixte muy alerta Se metió en segunda Sencillo remolcador de Peter O'Brien Melky conecta un elevado profundo hacia el jardín izquierdo Este va a traer la primera Captura a Osuna Y viene sin problemas Calixte Anotando la primera de los campeones nacionales y del Caribe Bueno así que Diplani Conteo de tres y dos Ante el peligroso Osuna La oportunidad de salir ileso Aquí en este tercer episodio Ante esta tanda fuerte de los gigantes En tres bolas Dos strikes El lanzamiento rompiente Swing Solo Brisa Se ponchó con la curva Marcel Osuna Y Aidos Tratando de imponerlo por el centro Pues han conectado de hit El lanzamiento en una bola Dos strikes Swing A la brisa La curva de Diplani Para ponchar a Juan Francisco Y así terminó la entrada Límites en ese aspecto Así es El lanzamiento en tres y dos Dos bajitos Cuatro malas para Julio Rodríguez Y otra vez Las águilas envasan el abridor Lo han hecho en las tres entradas Eric Filia El inicialista Es el bateador de turno Presidente Un pelotero hasta la tambora En segunda Rodríguez Representando el empate Para las águilas El lanzamiento es wild Se escapa No lo encuentra Paulino Ahora sí Y está en tercera Julio Rodríguez Otro lanzamiento desviado Tirado por Raúl Valdez No quiere ver ese juego empatado Filia con la oportunidad Aquí de poner en el juego La pelota El alcance de los infilners Se limita Cuando usted hace esto Pero se la juega Línea de hit Hacia el rifle Fuera del alcance De Henry Urrutia Entra Julio Rodríguez Con la del empate Cañonazo Del filia Dos a dos El partido El lanzamiento en tres bolas Dos strikes Lagares conecta un rodado Hacia la izquierda De la segunda base Le llegó el intermediista Botó la pelota Y aquí va a notar Eric Filia Se van a juntar Los dos corredores Ahora y van a atrapar A Lagares señores Tiene la pelota Isaac Rodríguez El tiro a primera Van a correr a Lagares Ahora Ahora se despega Torres Y Lagares Tiene que avanzar Hacia la intermedia No lo hace Están corriendo A Torres Mal corrido De bases aquí Juan Lagares Siguió hacia la intermedia Torres se quedó En segunda Prácticamente se juntaron Los dos Lagares tuvo una oportunidad De avanzar a la intermedia Mientras se corría a Torres Pero lo que hizo Fue retroceder A la inicial Segundo Out de la entrada A partir del sencillo De Paulino En el segundo El lanzamiento En cero Bolas Dos strikes La rápida Línea Por el medio Del terreno En cero Y dos Vino con la bola Rápida Y se la quemó Mesa Que está En primera Sinada Listo el zurdo Su lanzamiento Línea Por el medio Del terreno Es un hit Hacia el jardín central Ya dobló Por tercera mesa El tiro de Robles Llegó tarde Cañonazo De Henry Urrutia Y se empató El partido En ese séptimo episodio El juego Continúa Ahí está La brasa Inmediatamente Le va a la Valenzuela Dándole la bienvenida Aquí a Case Además de Valenzuela Julio Rodríguez Y Víctor Robles La blanqueada Frente a las estrellas Sufriera Con el bate roto Batazo elécto Ataca el tercera base Calixte Se le cayó la pelota La dejó detrás Y hay un break Aquí a favor De los gigantes Ya James Sánchez Aquí no ha tenido Mucha fortuna En dos salidas Pero no como cerrador Correcto Una bola Y dos Fray Dos A Batazo por segunda Hacia la izquierda Valenzuela Va por primera Copia la carta Vía 43 El miércoles Es el único día libre Que queda en el calendario Del round rowing Hoy están jugando El partido Número 12 Los equipos Tres y dos Está bateando profundo En el centro La bola Sigue atrás Sigue atrás Sigue atrás La bola La puso a Marichita Que golpe De Juan Lagares Le dicen la patada Su primero del round Robbins pone al frente A las águilas Cuatro por tres Esa pelota voló segura Como si fuera por el aeropuerto Internacional del Cibajo Mucho más cerca de ti Llegó sin riesgo El home Llega tú también Los juegos artificiales No son un juego Y su venta está prohibida Por la ley Cuida tu vida La de tu familia Y la de los demás Un mensaje del Ministerio De Interior y Policía Pero que clase de línea Ha dado este señor Lagares Cuando él nos viene A la incinculación Se remorca el mismo La patada Que clase de línea Aquí llega la diferencia Del partido Y del octavo episodio Frente a Brazován Hace mucho tiempo Que yo no veía Un lanzador En el béisbol profesional Con ese gesto De Brazován Así que las águilas Se colocan ahora Al frente Cuatro carreras Por tres El veterano Estalí Félix Patazo que se va De hit a Raifield Un lineazo De braza Ahí de Valdezpín Responde una vez más El veterano De los gigantes Se ve un poco Ansioso No la provocación Misma del turno Tú como el mejor pelotero Te están desafiando Tiene que ver El amor propio Tiene que ver Con un rompiente Aquí Algo distanciado Todo el plato Cero bola Dos strikes Una o pase llenas Para Marcelo Sura El picheo Patazo por segunda Pueden ser dos Al short Uno Primera Doble matanza El happy hour Dos por uno Recojan Ganaron las águilas Doble matanza Relampagueante De Ronnie A Torres A Filia Terminó el juego Ganaron las águilas Esto se está cayendo En el valle de la muerte El estadio Sibao Las águilas Están vestidos De lleno En la pelea Acaban de derrotar En un juego dramático A los gigantes Del Sibao Cuatro carreras Por tres En breve regresamos Señor director Las águilas Volando alto Y pico